Aquí creo que estamos hablando Que frío Como están Babys, babies, chiquis Chicas, chicos Seres Del universo Magos y magas Hoy estamos escuchando de fondo a somebody else Recomendación de nuestra Productora de la música Vayan a escuchar su podcast PR de replay en Spotify Busquen PR No, perdón, PD Y es buenísimo Ella hace podcast sobre música Y les va a gustar Buenas, buenas, como va llegando la pipa Bienvenidos Hoy Hoy me olvidé de poner que había live Pero sí hay live Y entonces teníamos hoy Una entrevista con Pau No sé si se acuerdan El live que se interrumpió Por motivos de internet Pues bueno Hoy vamos a ver si lo repetimos Y a ver cómo nos ve Así que Bueno, mientras esperemos que se conecte Nuestra invitada de hoy Quería decirles que Desde mañana Justo ahí se acaba de conectar Pau Ya te llamo Dame un segundo Desde mañana Este Voy a empezar a hacer gimnasio Voy a empezar a hacer gym Che, no, no, no gym Pero Buenas, buenas, Angélica ¿Cómo estás? Este Pero voy a empezar a subir Voy a empezar a subir así Validazo Shit Mis rutinas Desde ya les digo que no sé Hacer ejercicio Pero igual Vamos a empezar desde el lunes Como que preexitimos Porque eso me recomendó el doctor Pues bueno Eso Ya sin más spoiler Vamos directo al grano Creo que por ahí estaba ya La Pau Voy a Voy a llamarle A ver cómo nos va hoy A ver si es que Nos interrumpe La connexión La connexión Qué gracia es esta canción Somebody else Justo ahí está Nuestra Hola Pau Hola ¿Me escuchas? ¿Y tú? Sí, sí, todo bien Creo que ahí estamos Perfecto Ya Buenas Sí, sí, yo sí te escucho Ya ¿Sí? ¿Y si me ves? Sí, todo bien ¿Tú también me ves? Sí, claro que sí O sea Ya Pero está bastante bien Dale De una pues Ahora sí Bienvenida Quizás no se nos corte Aprovechemos nuestro internet Está very fast Bienvenida Pau Quedó pendiente La entrevista Por problemas técnicos Pero estamos aquí de vuelta Así que Bienvenida Así que retomemos Ayúdanos de nuevo Presentándote Ayúdanos con tu nombre Tu edad Y qué estás haciendo actualmente Para partir desde ahí Ya, bueno Mi nombre es Paula Hidalgo Soy diseñadora gráfica Tengo 21 años Y actualmente Me dedico a A vivir la vida Chen O sea No sé Bueno, ya acabé la carrera Y ahora Tengo como un pequeño Emprendimiento Se puede decir Claro Justamente eso Nos quedó como que pendiente O sea Justo Éramos hablando Sobre ese tema Sabes que se nos cortó Pero bueno Vamos a irnos involucrando De nuevo Capaz Se van a repetir Algunas preguntas Porque obviamente La gente no sabe Lo que quedó pendiente Este Qué chévere Qué chévere Que ya eres diseñadora gráfica Bienvenida al gremio Porque para la gente Que no sabe Yo también soy diseñadora gráfico Entonces De noche soy stripper Por elección Pero bueno Bienvenida Cuéntanos un poco O sea Qué trip Cómo elegiste diseño gráfico Y no otra carrera Bueno Como te estaba contando Ese día Sí fue como que De la nada O sea Porque antes Cuando estaba en el cole Quería hacer full cost Quería ser psicóloga Quería ser ingeniera Quería hacer full cost Pero como que No tenía como que Esa pasión Hasta que un día Así me puse a investigar Y a ver mallas Y materias Y cosas así Y dije No creo que Diseño es lo mío Así Vamos a ver qué pasa Entonces como que Me lancé así de una Y dije Ya nada Entonces Pero sí Por suerte fue Fue esa la que me gustaba Qué chévere Igual Oh estabas involucrada O sea Te gustó también la psicología Interesante O sea Era como que Sí Pero o sea X Así como Por descarte Por descarte Tienes como que Wow Me encantaba Amaba hacer eso No Si no solo lo pensaba Hello Hello ¿Cómo van conectándose? Se van conectando la people Bienvenidos a este live Hoy nuestra invitada Se llama Pau Es diseñadora gráfica Y nos vamos a hablar un poco de ella Sobre diferentes temas Acá Ahora cuéntanos Qué trae Porque nos quedó pendiente muchísimo Este tema De lo que estabas empezando a hacer Que es este emprendimiento ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? Qué hace en primer lugar Es un libro Es un libro No sé cómo llamarle Pues le tienes un nombre Perdón Explícanos un poco Sí, dale, dale Literalmente nace Por la pandemia De la nada Estaba un día Y como que Estábamos saliendo De una relación Media rara Y me dio ganas De hacer un libro Así Como que No sé De regalo Iba a ser solo uno Entonces Me puse así Como que Estás le haciendo Y que dibujitos Por acá Y que puede tener esto Y con fotos Y así Entonces Dije Pero dije Nunca le voy a sacar Así Porque era Solo lo regaló Para esa persona Pero luego dije ¿Qué pasa si Y le saqué así Le modifiqué Unas cosas Y le saqué Al mercado Y dije Vamos a ver ¿Qué pasa si Porque como no se ha visto Esto aquí Entonces Dije Bueno Es un libro Para enamorados Es el primer libro Se llama El comienzo De nuestra historia Entonces Es a base De fotografías Anécdotas Y cosas así Súper románticas Se puede decir Entonces Nace así Y Creo que A ver Le lancé En junio El primero de junio Si no estoy mal Y Le gustó Fulgente Así Entonces Te puedo decir Que ahora Como que Ha llegado A varias A varias ciudades Del Ecuador A varias provincias Y También ya Como que Se fue A la extranjera Así Guau Eso está súper bien Bueno pues People Para la gente Que se va conectando Les invito a hacer preguntas Estamos con Pau Este Ella nos estaba comentando De que Tiene un proyecto En donde se llama Perdón Se me va No sé cómo decirle Si librito de novios No es librito de novios Tiene un nombre O sea Tiene el nombre De playbook Así Literal Playbook Ajá Eso sí Justo Entonces Tiene esto Que se llama Playbook En donde Está enfocado Tienes uno enfocado Para bebés Y otro enfocado Para Pareja Exactamente ¿Qué haces En este libro? Cuéntanos un poco Porque nos acabas de decir Que puedes pegar fotografías Contar historias Cuéntanos un chance Para que la gente Más o menos Vaya cachando ese trip Bueno Es un libro Bueno Es de este libro Literal En el que Vas contando Tu relación Desde el principio A base de fotografías Entonces No sé Hay una página En la que pegas Una foto tuya Y de tu pareja Cuando eran bebés Hay una parte En la que pones Literalmente Tu primera foto Así La primera foto Que se tomaron Por poco Y con Blackberry Y así Y al lado Pegas la Digamos Cuentas la historia De esa foto Es como Este día Salimos a comer Y así Comenzó todo Y sucesivamente Vas contando Cómo sigue Tu relación A base De lo que El libro Te pide Te dice Tienes que Escribir esto Pegar esta foto Y así Y hay una parte En la que Como que Construyes tú El futuro Con esa persona Igual Todo es A base De fotografías E historias Entonces Prácticamente De eso Se trata Un playbook De tú Ir Como que Jugando Con el libro Ir tú Tú mismo Armándole Interactuando Con el libro Igual y contándole Historia Hay algo que loco O sea Puchica Si tuviera una pareja Comprara Tres libros De esos Pero lamentablemente Estaba solos En este No mentira Pero Pero les invito Igual a toda la gente Que está ahí Viéndonos ahora O que está viendo Este video Es que ustedes Tienen Pareja O pueden regalar Igual También Pueden regalar Porque Claro No es que Necesariamente Necesitas una pareja Para como que Armar este playbook Así que Nada Pues people Vayan y chequen Mañana estaré Igual Etiquetándole A la página Para que me puedan Calar Este Cuenta ¿Cómo se llamaba Perdón Porque tiene un nombre Perdón El uno El uno Que es de este de aquí Es del comienzo De nuestra historia Y el otro Que es Literal El comienzo De nuestra historia Así se llama Nuestra historia Así estás en instagram Ah no En instagram Estoy como Guión bajo Guión bajo Punto Peu Así Así estoy en instagram Ya De la página De este libro Ya Igual Bueno Mañana estaré preguntando Perdón Etiquetando No sé por qué Estaba preguntando Ah es que Tenemos una pregunta Dice De Fabri Cárdenas Dice ¿En qué instituto Te graduaste? ¿En dónde te graduaste? Cuéntanos Yo me Dué En el sudamericano Ya Bacán Ahí Cuéntanos ¿Qué hiciste de tesis? Creo que esta era tu tesis Me acuerdo un poco De la primer live O sea O sea Nació ¿No? Un proyecto Aún no estoy haciendo Mi tesis Pero lo que tengo pensado Lo que tengo pensado Hacer ya Este ciclo Es igual Un libro Que tenga que ver Algo sobre cuenca Y fotografías Entonces quiero fusionar Lo que es la editorial Y la fotografía Y sacar mi tesis Sobre eso Uy Qué bacán Qué bacán Sato Bueno Pues vamos a ir avanzando Un poco Pau People Les invito A hacer preguntas Acá Pau De cualquier tema Vamos a responder hoy Sobre cualquier cosa Acá De eso se trata De conocerte un poquito Y de qué piensas De diferentes temas Bueno Pues vamos avanzando Cuéntanos Pau Ahora Cómo te decían En la casa O sea Cómo te llaman En la casa Cómo te dicen Tus amigos Tienes apodos No tienes apodos Qué triste Sí O sea Bueno Tengo Se puede decir Como que Tres O sea O sea Como quieras Por ejemplo En mi casa Me dicen Miki Así Toda mi familia Me dice Miki Por mi segundo nombre Entonces Porque mi segundo nombre Es Micaela Entonces Nace Miki De Micaela Y es así Y de ahí Por ejemplo En los Mis amigos Del cole Y así Me dicen Me dicen Mica Y de ahí Los demás Miki Pau Paulita Mica me gusta Full Mica me gusta Full Full Porque No sé Suena tan chévere Mica Y también Me recuerda Esta banda Esta banda O este artista No me acuerdo Que es Mica también No sé si se acuerdan Se puso de mano Una canción de ellos Hace mucho Mucho tiempo Miki Mouse O sea Literal Sí O sea También así Me dicen O sea Ya está Que dice Hola Mac ¿Cómo vas llegando? Va llegando la Mac Chequeen el trabajo de ella También es genial Fuera bueno Tenía acá en una batalla Marc Pilas Ya te voy a escribir Para ver Se parece a Minnie No hay que ver No Pero gracias Ya te compara Yo sí Yo no Obviamente Yo no parezco a Minnie Porque utilizo picote Así que no No creo que era para mí Bueno pues cuéntanos ahora Pau ¿Qué trip? ¿Qué música escuchas? Pero no me digas todo Verás Aquí está prohibido decir Escucho de todo Porque ya obviamente Todo el mundo escucha de todo Ya eso sí sabe Pero ¿Qué escuchas más? O sea ¿Qué escuchas cuando diseñas? Por ejemplo O sea Literal Abro YouTube Y pongo el mix Mi mix Entonces sale Literal sale Vallenato Sale Electrónica Sale Indie Sale Justin Bieber Sale Bad Bunny O sea Literal sale de todo Entonces No es como que diga Bueno A diseñar Me pongo como que Mi musiquita así Relajada Y fresca Así como que Normal Pero de ahí sí No es como que tengo una en específico Que digo Esta me gusta Y con esta diseño Y con esta hago todo Sino con Literal Claro A ver Ahí vamos teniendo preguntas Y Pau Me puedes dar trabajo Hay un cantante Que se llama Mika Dice o algo así Que hizo un cover De la canción Relax Exacto Gracias Eric Esa canción Mismo es todo Qué chévere Esa canción Sí me acuerdo Que me gustaba Vayan, vayan Y cachenles Ese trip Bueno Pues vamos a ir avanzando Un poco Ok Ahora Aquí dijiste una cosa Muy clave Muy importante Que es que tú escuchas Prácticamente música en YouTube Y está bien Yo siempre Siempre He visto O sea Yo no escucho mucho en YouTube Porque Porque pienso que 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 no sé Hay que estar viendo O sea Pongo música en YouTube Pero me quedo viendo los videos Y ya Yo dejo de hacer lo que tenía que hacer Y es como ¿Qué ves? Pero Pero sí Hay bastante gente que utiliza Escucha música en YouTube Y es como que A veces es raro No sé A veces sí escucho También en YouTube Pero es mejor En YouTube Que Spotify Sí sabía en ese trip En tema de búsquedas De canciones O sea YouTube le da palo A Spotify En búsqueda De canciones Y el algoritmo También es mejor Bueno pues Vamos a avanzar Eso era como Dato así Dato irrelevante Vamos a ir avanzando Un poquito Verás Aquí ya han pasado Personas que ya han tenido Necesitamos saber Cómo tienes el pupo Pau Cómo tienes tu pupo Tienes pupo salido Pupo metido En la mitad Cheno No Y está bien Primera vez que nos dicen No, no Pero Literal 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 O sea No te estoy jodiendo Literal Es literal O sea Tengo Sí, o sea En la mitad En la mitad Ah ya Qué loco Eso no había cachado Yo nunca había visto Sí Pero Qué genial Porque ya Ya tuvimos a nuestro Primer invitado Que tenía el pupo Salido O sea Nunca verificamos Sí, sí Era Daniel Daniel Ya Este Pero nunca verificamos Nunca verificamos Pero Ya se ganó Los mil millones de dólares Que íbamos a dar Pero sí Bueno Y dice Pues simplemente Porque YouTube Fue primero que Spotify Dice Y Apple Music Depende El algodismo de YouTube O el de YouTube Music Dice Porque el de YouTube Es súper random Sí Claro Pero Pero la ventaja de YouTube Es que vos solo Tarareas la canción Y ya te sale La que estás buscando O sea Vos se lo pones así Y escribes Literalmente Y te sale la canción Eso es como que Te saca full Así Y en cambio Haz eso en Spotify No te sale O sea Te sale Spotify Ya nada No puedes Necesitas ya Dele esa llama Así Para que te colite Pero sí Yo también soy Team Spotify Aunque Aunque no pago Tengo el gratis El free Y escucho publicidad Porque me encanta Escuchar publicidad Vamos a hacer Vamos a revolucionar Tim Ares Dice Hijo de madre Ares Si te acuerdas Usabas Ares Sí Sí me acuerdo Buenas épocas Para descargar No mentira La primera La primera que dice Guau Ares Ya con mi propia Casa Como que tus cosas Tu propio negocio A tu propia empresa A tu propio estudio Así Algo tuyo Y de ahí Que vaya saliendo Lo demás Exactamente Qué genial Ahí dice Que no te delates No creo que todos Utilizábamos Ares Para eso En Ares Te bajas como 10 virus Y tres canciones Es que Ares Igual era como Que free Era uno de los Primeros Programas Así Ayau Qué loco Qué viejo ¿Tú tuviste Internet Por teléfono? O sea ¿Tenías que Llamar así? ¿O no? No 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 Yo ya estoy Más viejo Entonces ¿Cuántos años Tienes? People ¿Recuerdan ese trip? No Pero es que No puedo De la eternidad Porque si no Qué mal Pero recuerdo Que para conectarse Internet Literalmente Teníamos que Coger una tarjeta De internet Era como las tarjetas Para poner Y raspabas Y te decía Un código Un número Y tú llamabas Por la computadora Y esperabas Que conecte Se conecte Y ahí podías Tener internet Pero igual No era como Que había Google Y todas estas O sea Yo me acuerdo Que había eso Pero no lo utilicé O sea Como que era Aún pequeña Como para utilizar Eso Así como que X No me llamaba La atención Pero sabía Que había eso Y había chats Y todo Pucho que era buenazo Claro Entonces ya Obviamente Fuimos avanzando En el internet Pero igual Estamos todavía Trazados Años luz En temas de internet Pero bueno Poco a poco Ya nos hemos ido Conectando Qué vintage Qué vintage Qué vintage Estamos hoy Oye Todos Pucho que hoy Estoy recordando Sí Qué verse Esto viejo Pero bueno Vamos a ir avanzando Cuéntanos un poco Pau Qué rol juegas Dentro de tus amigos O sea Quién eres Eres la chistosa Eres la colitadora Eres la fallera Eres la La que organiza paseos No sé O sea La llorona La que da consejos Hay muchos ¿No? Muchas paseos No sé Puede ser Puede ser Que digamos Como que La que quiere armar Desmadre Pero luego Como que no Y de ahí Se puede ser Como que La más La más enojona Así La que Dios Toda le cae mal Se puede decir Que es así Pero Justo te acaban De la tarde Dicen los bonitos Ahí también soy Como que La colitadora Así Te ayudo A fall Te puede ser Como que ¿Qué es? La enojona No Pero está bien Igual O sea Bueno No sé Sí me acuerdo Que en el primer Leyes Dijiste Que 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 eras así Te prendía No más Pero no Pero está bien Bueno Vamos a ir avanzando Hablando de Te prendías No más ¿Qué signo eres? ¿Crees en el horóscopo? O sea No No sé Es como que A veces sí Y a veces no Como que a veces Sí le atina Pero como que El resto es como que No ni más Soy Scorpio Es cierto Que eras Scorpio Sí El nano Bigote volvió Dice Sí No sé No sé qué hice Pero ya funcionó El filtro Que estaba mal Pero ya estamos aquí Bigoteando Bigoteando Bueno La enojona Dice Bueno Vamos a ir avanzando Este tema Ahora nos vamos a ir A una pregunta Un poco de comida O sea ¿Cuál es tu comida favorita? Chuta Me gusta toda la comida Pero más me encantan Las carnes Y lo que son Las pastas Pastas Uh pastas A ver Las pastas Ya sí Sí he probado pastas Casi Casi digo que no Y ya iba a quedar Así como O sea El tallarín La lasaña No, no Sí, sí Escuché pastas Y no sé por qué Pensé en postres Verás Pero bueno Y a ver Vamos Tienes que elegir Una de las dos ¿Alchipapa o roster? ¿Con qué te quedas? Chuta Con las h Y de ley Chuta Es que estás ¿Cuál? Tenías 21 Sí, con razón Elijas alchipapa Cuando conviene Dice Sí, no Es que yo tengo Una teoría Y hasta ahora No ha fallado Y es que Todos los menores De 25 años Eligen salchipapa Así de cajón No, no, no sé El CISA Por ejemplo El CISA Yo pienso que El de ley Te escoge salchipapa O sea Salchipapa por muerte Él cogió Él cogió Me dijo Roster con Sanchi Ya ves Es que no Roster con papas Claro Pero bueno Vamos a decir Un saludo a todas las personas Que se van conectando Les invito a hacer preguntas Verán que tenemos aquí Una diseñadora Pregúntense Si ustedes quieren Saber algo del mundo Del diseño O sobre cualquier Otro tema Bueno, vamos a ir Avanzando acá ¿Tú qué ¿Tú qué piensas Que fue primero? ¿El huevo o la gallina? Pienso que la gallina ¿Por qué? Chuta Porque ¿Cachas que Así como fue primero La gallina Primero fue Yo qué sé Como que Es que digamos Esto es muy contradictorio Pero pienso que De la gallina Y ya Nacieron los huevitos Y ya Se fue evolucionando O sea Como que debe haber Como que Ese primero Para que vayan Los demás Por ejemplo Digamos Religiosamente De ley Te van a decir Que de ley Hubo Primero Un mono Y así Entonces como que Primero fue la gallina Pienso yo así No, y está totalmente bien Y sí Una vez dijeron Una teoría bacán Que nunca había pensado En eso Que literalmente Fue primero El huevo Y tú dirás ¿Por qué? El huevo Porque Dijeron que Ponte No sé Algún dinosaurio Y alguna de esos Animales raros Que habían antes Se mezcló Con otro animal Y ahí salió Como que un huevo Un híbrido Exacto No sé Son teorías Obviamente No pasa más De teoría No es que somos Acá Paleontólogos Así que no Paleontólogos Bueno pues ¿Qué prefieres? ¿Mote pillo O mote sucio? Mote pillo Eres de Cuenca Perdón No te pregunte esto ¿Eres de Cuenca? ¿O no? No soy de Cuenca Pero O sea Soy de Quito Pero vivo casi Toda mi vida en Cuenca Por cuestiones de la vida Entonces Yo puedo decir Que soy de las dos Soy como que Nací en Quito Cédula de Quito Todo de Quito Pero vivo en Cuenca Tengo el acento Cuencano Aunque a veces Me sale el quiteño Así Super Aguante Quito Claro Sí porque No sé por qué te vi Pero dije De ley eres De la costa No sé por qué Pero no Totalmente confundidos Has estado acá En la sierra Ahora mismo Soy del norte Así Full norte Bacán Dice ¿Qué fue ¿Qué fue primero? ¿Las cenizas o el fénix? Las cenizas Las cenizas Claro Vamos a ir avanzando Un chance Más acá En diferentes preguntas Si tú fueras un animal Pau ¿Qué animal fueras? Una jirafa Wow ¿Cómo así? ¿Por qué? No sé Siempre me han gustado Y aparte Son altas Y como que Hacen todo Por ellas mismas Y no sé Me gustan full Me llaman full la atención Si vean Un dato Un dato curioso De las jirafas Es que No se pueden agachar A tomar agua Por más de Exacto Ajá Las jirafas No se pueden agacharse Y pa Roto el hielo Señores Qué más Esos tips Esos que les doy Bueno Bueno Esto es relevante Pero bueno Vamos a ir avanzando Esta pregunta No había preguntado Hace años Y es ¿Tú normalmente Cómo envías los mensajes? ¿Envías? ¿Prefieres recibir textos O prefieres recibir audios? Texto Aunque no ¿Sabes qué? Mejor audios Porque Cachas que cuando Envías audios Como que Te expresas de mejor manera Y la otra persona Te puede llegar a entender En qué contexto hablas O cómo te estás expresando Entonces Prefiero audios Aunque se manden audios De un minuto O dos Pero Dices las cosas puntuales Bien Sí, sí Yo prefería Prefería full antes Bueno No Sigo prefiriendo todavía Los textos Ya en el trabajo Y cuando estoy hablando Con una persona Y ahora Ya soy adicto A los audios Así Por escuchar la voz Y por Y por Y por Como tú dices Es la expresión En la que dice Entonces sabes Ya de qué contexto Está hablando Así como que No sé Yo me imagino Escucho Y me imagino Como aquí Cómo va Aparte Aparte Es como que Estás Como que Hay más conexión Como que Es todo más directo Con esa persona ¿Cachas? Sí, sí, sí Totalmente de acuerdo Pau Bien ahí Es el comentario Cuéntanos Este Todos tenemos Un Bueno No sé si todos Pero yo creo que sí Todos tenemos como que Algo bizarro Que podemos hacer No sé si me entienden Todos tenemos un talento Bizarro Podemos hacer algo Que capaz las personas Normales no pueden hacer ¿Tú tal vez Tienes un talento Bizarro? O sea No sé si es que sea Bizarro No sé Yo sé que es raro Así O sea Por eso Un día De la nada O sea De la nada Estaba con mi tío Estábamos conversando Y le digo Oye, mira ¿Sabes que yo puedo Hacer esto con los dedos? Y me dice Sí, yo también Y era como que Como que Hacer esto Y Las hicieron También Y de ahí como que Lo hicimos con Eran los diez dedos O sí Entonces Creo que Eso sí No puedo O sea Eso sí People Ustedes pueden hacer Guau Híjole Ya Y va Espérate Espérate No ¿Cómo pueden? No se mira Se mira todo el dedo Así que Pero bueno Allá o no Buenazo Buenazo Es más Yo creo que somos Son como que Los superpoderes Que vamos teniendo Las personas Que capaz Y no nos sirven Para nada Pero podemos De ley Pero lo haces Para romper el hielo Si llegas Hola Mira Puedo hacer esto Traga Ah mira Sí Qué genial Y has pensado ¿Qué dice por ahí? Fabricio Otra vez Fabricio ¿Cómo vas? Has pensado Buscar trabajo ¿Qué piensas De este tema? ¿Cierto? Está ¿Has buscado trabajo? ¿No has buscado trabajo? ¿O estás freelanceando Y dándole ahí Con tu emprendimiento? O sea Ahorita estoy como que Con emprendimiento O sea Antes sí estaba trabajando Sí trabajaba Trabajaba en Fuji Fujifilm Y de ahí Pero ahora como que Sí estoy tratando De buscar algo Ok Macán Macán Respondido ahí La pregunta A Fabricio A Fabricio Yo creo que sí Bueno pues ¿Cómo va? Va llegando el joven Darío Que dice Jovenazo Y spoiler Que ya me contaron Que se viene Yo les invito A que escuchen esto En Spotify Hay un podcast Que es P de Replay Y que próximamente Va a sacar El episodio 5 Con colaboración Creo con Joven Darío Es un spoiler Que les mando aquí Bueno pues Vamos avanzando Pau Cuéntanos ahora Todos Decimos malas palabras Todos En cualquier momento Del día En cualquier No sé ¿Cuál es Esa palabra O más palabra Que tú utilizas Así De cajón O favorito? Se puede decir Que mierda Como que mierda Y en la madre Como que En la madre Chuta Así A ver La madre Es la primera vez Que escucho Esta En la madre Escuchados Por no decir Qué bien O decir otra cosa No sé Es como que En la madre O sea Así como que Mierda Hola, hola Ahí va llegando Val Hola No sé cómo pronunciar Pero es Val Con H Val Va llegando Sofi Sí Val Val Sí Y Si es que ahora Los nicknames Son chistosos Por ejemplo Lo que yo tengo Es una teoría Es que Antes O sea Cuando recién Salió como que Instagram Twitter Todo esta onda Como que Podías elegir Nomás Cualquier nickname Y era chévere Pero hoy en día Como que ya El nickname Que tú quieres Siempre está Como que Ganado O alguien tiene Y es como que No sé Enano uno Tienes tu voz Yo que sé Paula 0102 Así es como que Claro Y después Claro Tu nombre Y el número De las células Bueno Vamos Imagínate Los nombres Del correo Uy Sí Ay no ¿Cuál es tu correo Más antiguo Que tengas Tu primer correo Ay ya Mi primer correo ¿Recuerdas? Sí era uno De Hotmail Que Ya o sea Ya lo dije Utilizar Era como que P Raya baja Mickey Raya baja H El Mickey Porque ya te digo O sea Desde siempre Me dice Mickey Horrible Yo me acuerdo Hablando de Oye ya Yo todavía Tengo Hotmail Así Así de viejo Soy Ahora ya me creé Gmail Pero todavía No lo utilizo mucho Lo utilizo más Del Hotmail Pero yo me acuerdo Que Yo no sabía Que era un mail Así literalmente No sabía Para nada Y me acuerdo Que me hacen crear No me acuerdo El profe Creó algo así No me acuerdo La cosa es que creo Pero yo no sabía Así que le digo A mi amigo Que me dé creando Pero yo no sé Cero en la tecnología Mi amigo Me iba creando Y mi mail Era Sexsymbol8a Arroba Hotmail.com Yo tengo Un amigo Que espero Que no esté aquí Si está aquí Ya andaba Sí Él tiene el correo Que se llamaba Juantasma Juantasma Y creo que El año de nacimiento No me acuerdo Así Yo no Yo utilizo Para mandar Los deberes De la U O sea Yo ya No Y mío era Cagado Porque después La profe Nos pide Los mails Y yo Yo no sabía O sea Yo normalmente Como el inocente Que soy Sexsymbol8a Y la profe Me quedó Y yo no sé ¿Qué? Y yo después Claro Y digo ¿Qué verso? Digo Perdón profe Lo que pasa Es que me dieron Creando No, no Fatal Fatal Qué vintage Como dice Por dos Perci Ya todos los viejos Ya Perdonen Pero lo que Lo que eres No, no Prana ¿Por dónde Sexsymbols? No Un flaco Desnutrido Bueno Vamos avanzando Un poco Este Perdón ¿Qué prefiere Pau? Cuéntanos Gatos O perros Perros Mil veces Perros Los gatos Pueden ir Allá Detesto Los gatos ¿Tienes mascotas? Se puede decir Que a medias Tengo un perro Así A medias Pero ¿Cómo así? Con el vecino ¿Por qué? No entendí Ese tema ¿Por qué? Lo que pasa es que Estábamos en pandemia Y justo veo La publicación De que estaban Adoptar Querían Como que Estaban Dando en adopción A un Rottweiler Entonces yo Amo Amo Esa raza De perros Amo con la vida Y aparte Toda mi vida He tenido Bueno Mis abuelitos Han tenido Esa raza De perros Y como que Me he relacionado Con ellos Entonces Dije Miren Y dijeron Ya Y se dio Así Entonces como que Puede decir Como que La mitad La mitad De ellos Y la mitad Yo también Así Entonces como que Puede decir Que tengo Una mascota Súper a medio A mí me dan miedo Esos perros O sea Yo soy más De raza De raza Pequeñas Y raza medianas O sea Si tenía Una perrita Pero hace Full tiempo Tenía un schnauzer Pero se murió Así Entonces Desde ahí Ya no he vuelto A tener Como que Mascotas pequeñitas De ahí como que Ya más mascotas Que los que tiene Mi abuelita Que te digo Que son Dos Rottweiler Ya es como que Ya perfecto Para mí Ya con ellos Ya Me quedo satisfecho Son hermosos De sus peces De ver que sí Es full Bueno pues Cuéntanos Pau Este ¿Tú tomas Bebes? ¿Tú tomas? Sí Este ¿Cómo curas tú El chuchaki? ¿Te ha dado chuchaki O no te ha dado chuchaki? Chendo Sí Sí ¿Cómo curas el chuchaki? Oye Chute es una manera Súper rara Así Porque Muy pocas veces Como que Ay sí Trégame un encebollado Y una cerveza Si no Me gusta Como que Tengo Literal Le siento A la hamburguesa De McDonald's Así Literal Le siento full Ajá Y no me gusta Tomar agua Ni cola Ni nada Me gusta Me gusta tomar Como que Jugo de frutilla Hecho granizado Es lo único Que me pasa Sí Y puedo estar Tomando eso Todo el día Y no me canso Ajá Es súper raro Guau O algo O algo En internet Chuta No sé La otra vez Estábamos conversando Con mi mami No sé si tú Has escuchado De los Se llaman Creo que era Que se llaman Abscesos No, no son abscesos Son Pero bueno Son esas Espinillotas Grandotas De sí Hecho volcán Ya Oh, ya Ya, sí De esos Otro nivel Así ya No, no, no ¿Y saben qué? ¿Y saben qué? O sea, esos videos Son virales Porque literalmente Algunas personas Por ejemplo Yo a veces Sí me quedo viendo Así como que ese video Como lo le sacan Así Exacto Para muchas personas Les parece tan satisfactorio O sea Es como que Guau Pueden pasar algo A eso Es como que Yo ya se va de coles Dice Forrúnculo Se llama Gracias Qué buen dato Gracias Maggie Guau Sí, sí Es que Hijo de madre Yo Mi cara está llena De forrúnculos Chiquititos Y a veces Una vez al mes Me sale un forrúnculo Inmenso Ya 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 De calar Cuando En los próximos Likes Como estoy ahí Tratando de tapármelo Pero bueno Vamos a ir avanzando Un poquito más Este Tal vez Cuéntanos Pau ¿Tú has tenido accidentes? Oh O sea Sí Simón Soy Pero o sea Me refiero a accidentes Perdón No completé la pregunta O sea ¿Te has roto algún hueso? O algo así O no sé ¿Te han vendado? Cosas así Y nada Pero Literal Yo no sé Que tengo Con mi pie Derecho Para Como que Se dice Doblarme el pie Así Pero mal O sea Doblarme el tobillo Así Como que Como tres veces Del mismo pie Así No sé O sea Ya Ya por poco Y acostumbrada Así Trat Otra vez Exacto O sea Verás Te jodas que Ay Yo no sé Yo no sé Te jodas me caigo De la manera más estúpida Más pendeja posible Se puede decir Es como que Una vez Me pasó Cerré la puerta Y yo no sé Cómo Carajos Pisé Y fue como que Y ahí quedé Así Luego Y así Papi No puedo caminar Y papi ¿Qué te pasó? Yo me doblé el pie Y llore 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 Y así Vamos a ver ¿Qué te pasa? Sí O sea No ya Es el pie está maldito Creo yo Ya Bueno Yo no me lloto nada No 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 me lloto nada Quisiera romperme Porque siempre tenía envidia Porque a veces Llegaban mis amigos O sea Así como que Rotes el pie Y llegaban con sus muletas Y llegaban vendados el brazo Y no hacían deporte Sí O sea O sea Me he doblado Ese pie Como tres veces Y tengo miedo Que la cuarta Me rompa así O sea Es que es el mismo pie Es el mismo pie Y es la misma caída Entonces como que Es hora de que te rompas Chen Te la putarías Dice ¿Qué? 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 Oh Fabricio ¿Cómo estás? Perdón Respondiendo a la pregunta de Fabricio Claro que sí De una Este No sé si me Perdóname Pero me puedes escribir igual Al tema de Mándame un mensaje Un DM Así como que Hola ¿Cómo vas? Y ya de una De una cuadramos Para hacerte una entrevista Eh Aguanta ¿Por qué? No entiendo ¿Qué? ¿Por qué me están jodiendo? Aguanta Fue enano ¿Qué dije? ¿Qué dije? No dije nada malo ¿O sí? Bueno Pau ¿Si me escuchas? Ahí dice Has ido de buen Al saco Ok ya Ahí está Vamos Este Bueno Cuéntanos un trip ¿Qué prefieres? ¿Un millón de dólares O Conocer al amor De tu vida? No sé Ahorita Así literal Ahorita El millón de dólares Me vale más Descrito Literal Ah Chen Ah ya Ahí dijeron ya Porque Ah el millón de dólares Verás Yo preferiría El amor de mi vida Para hacer el millón Juntos Chen Últimamente Esta semana Que pasa Por suerte hoy es domingo Hoy se acaba mi romanticismo Ya el lunes vengo de nuevo Cero romanticismo Pero es todo muy romántico últimamente No sé por qué Son las hormonas Discúlpeme Tipo Lo que te gustaría Dice romperte un huevo Sí O sea Antes No ahora Obviamente No pues ahora soy población en riesgo Ya No Ahora ya no Ahora ya muchas gracias Pasó el tiempo Antes en el colegio Antes en el colegio Ponte Llegar con yeso Era garota Porque tenías full ventajas Uno Ya decías Profe No puedo anotar Sí Hacer los deberes No hacías ejercicio Uf Muchas cosas Exacto Eso no te lo creo Dice Se nota Se nota Se nota que he estado Esta semana ha estado Dando mucho amor Yo creo que ya Voy a volver a Hacer el enano que vota hate Bueno pues vamos avanzando En chance Avanzando en chance Cuéntanos Perdón Resúmenos tu cuarentena En tres palabras Netflix Nuestra historia Que sería el libro Y Y dormir No es triste Ah no es historia del libro No bacán Chévere ese tema Este Un Que dice Con millón Dice puedes escoger Escoger el amor De tu vida Dos pájaros Justo Exacto Exacto O sea ahorita ves Todo es plato Todo es dinero Entonces Si tienes eso Tienes todo Che No Mentira Mentira De hecho Popular dice Por el brazo Claro Yo Sí Justamente Lo del brazo Era como que Ah ve te rompiste el brazo Te firmo el brazo Yo siempre quería Que me firman el brazo Ajá Sí La plena Que era una envidia sana De las personas Que llegaban Por eso Desnudida la cantidad De conectados Dice ¿Por qué? Por estar aquí Votando amor La plena Yo creo que es eso Ahora voy a Volver a Hacer El mismo de antes Bueno perdón Pero Estaba como que Yéndonos Vamos a ir avanzando Un poco ¿Qué prefieres Playa Montaña O selva? La montaña Montaña Wow Ok Está bien Es un buen clima La montaña Yo también prefiero La montaña Bien ahí Vamos ¿Qué prefieres Libros o películas? Me gusta Leerme los libros Y de ahí Las películas De los libros De compararlos Así que se puede decir Que los dos Cool Nice Hablando de libros Y películas ¿Qué prefieres? Harry Potter O Señor de los Anillos Harry Potter Harry Potter Porque no me viste El Señor de los Anillos Así Entonces I guess Que Harry Potter Tienes que Tienes que Tienes que pensar Que digo Tienes que ir a ver En el Este Este tema Del Señor de los Anillos Pero bueno Ahora no sé Si es bueno verlo Porque Como que ahora ves Y dices Ay esos efectos Chimbazos Pero en ese entonces Eran buenísimos A ver ¿Qué dicen? Dibujaban pitos Dice Ah sí En esas cosas Es el básico Tienes que ver Exactamente Sí Tienes que ver Señor de los Anillos A ver Ahí tenemos una pregunta Dice ¿Qué piensas Del co-founding? Co-founding ¿Qué es el co-founding? Sácame De la ignorancia A ver Co-founding A diferencia De co-working Es Como que Juntas plata ¿No es eso? A ver Esperen Pero yo también Es que me confundí Porque existe El co-founding Y el co-working El co-working Si lo tengo claro Pero El co-founding No muy bien Además mi inglés Es pésimo Así que Déjenme Estoy ingresando A ver ¿Qué es co-founding? Ilumínanos No puedo que se caiga De vida A ver Aquí ya sabemos Que yo no soy Totólogo Pero me confundí Entre co-working Y co-founding Pero sí Co-founding es Técnicamente lo mismo Pedir dinero Sí, 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 sí Ya, sí, sí Ya, ya, ya Ya sé que es co-founding Es en donde vas Literalmente Como que muestras Tu proyecto Y pides dinero Para que Que metan dinero A tu proyecto Ah Has visto Lord Of the Kings Claro Lord of the Kings Exacto Return of the Kings Ah, no, perdón No has visto Ah, a ti te está diciendo Que no has visto El Señor de los Anillos Ah, sí No, no, no he visto No he visto Perdóname Pero ya, bueno, ya Voy a ver Solo porque Vamos a ver Qué tal es Y vamos a comparar Las dos Son Son tres No, cuatro películas Así que Puedes poner Y de ley Son largazos No es cierto Porque las películas Son largazos Sí, sí son larguitos Pero son buenísimos O sea, bueno Es que lo que pasa Es que No sé si te Pero ve Vete la primera O sea, si te enganchas Sigue viendo las demás Si no te enganchas Te no pasa nada O sea Porque Las personas que vieron Harry Potter Odian El Señor de los Anillos Y los que vieron El Señor de los Anillos Odian Harry Potter Y eso que no tienen Nada que ver Son dos cosas Totalmente distintas Shut up Hoy día Hoy día mismo me la veo Así Este, ya bueno Volviendo a lo que era Coworking El co-funding Es este tema Tipo Shartag En donde vos presentas Tu proyecto Y hay gente Como que ve Y dice Ok Ten mil Así Ten dos mil Y así Obviamente Es exponente más ¿Qué piensas de eso? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué piensas de eso? Que su proyecto Va a ser O sea Algo bueno Para la sociedad Como que Sí Pero de ahí Si son solo por Sacarlo Y así No Pienso que Si debes ir algo Y estás pidiendo dinero Para que salga Es porque tú sabes Que va a cambiar En algo bueno A la sociedad Va a ser algo productivo Que va a ser crecer Pienso eso Muy bien Sí Yo también Estaría Porque igual Aparte que Que los inversionistas Digamos en este caso Capaz si no te van a parar Mucha bola Si es que tu proyecto Está como que Solo enfocado A ganar dinero Capaz Sí algunos Pero Capaz Otros no Y por ejemplo O sea Ellos saben Ellos saben Que para invertir Tiene que ser algo bueno Y que va Y que a la final Les va a traer más dinero Entonces Es como que de la mano No es que tampoco Van a invertir Porque ya Si no Saben que va a crecer Y les va a traer Más dinero A futuro Ay este Eric Vinieron a hacer La tesis acá ¿Qué es un Startup? A ver bueno Un Startup Son No sé si Decirles técnicamente Pero A ver ¿Cómo serían? Los Startups Son en Proyectos En donde están Enfocados A ser literalmente Apps O técnicamente Páginas web En donde Son recién los Bebés Es como decir Un emprendimiento Chiquito Pero enfocado En tema de apps Eso es un Startup ¿Qué? No puedo ni pronunciar Malazo Un Startup En donde Supuestamente Ahí llegas Con tu proyecto Y puede Explosionar Técnicamente Es como un Coworking Pero más enfocado A tema de apps Páginas web Bueno Respondiendo ahí La pregunta De Eri Bueno Vamos a ir avanzando Un chance Porque se nos va el tiempo Casi Cuéntanos ¿A qué le tienes miedo? A las palomas ¿Qué? En ganibales Porque son feas O sea No O sea Aguántate 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 Que no son solo A las palomas Son a las gallinas O sea Literal Le tengo un favor O sea No Yo salgo gritando Veo a una gallina Que se acerca Y yo salgo gritando No 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 Te digo O sea Las gallinas Y las palomas Bueno Yo No Si si te soy sincero De chiquito Tenía miedo A las gallinas Pero ya después Ya no Entonces A ver Ni caramba Puedo ir En cambio En cambio Lo miedo al revés Yo En cambio De chiquita Como que Ay No Estoy A ver F F F En el chat Señores Dice que Entonces Tú no podrías Visitar Perú ¿Para qué? ¿Qué voy a comentar? Y otra Dice Terrible Dice Oremos Se está Jodiendo Durísimo Bueno Bueno Es que Todos tenemos Diferentes Diferentes Miedos Obviamente Claro que sí Por ejemplo Yo soy Aracnofóbico O sea Literalmente Así veo Una arañita Chiquita Y puch Que yo soy Así Bien Lo Ahuevado Bueno Pues Pau Estamos ya llegando A la parte final Ya te tengo Me saliste brava Normal Es que Les juro No puedo dibujar Rostros felices O sea No rostros felices No puedo dibujar La boca Justamente La boca La boca sonriente Así que ahora Voy a empezar Mejor solo Dibujar la boca Así como Que una línea Feliz Y ya Algo así Que lo que dice El cuaderno Es verdad Que las palomas Son Perdón A ver Siempre te salen así Sí Es que no puedo Yo intenté Y eso que sí Practico Ustedes no tienen idea Siempre veo así Como que referentes De cómo dibujar sonrisas Y no Soy malísimo No puedo Y yo sé Siempre hay dos dibujos aquí Uno que sí está Como que sonriente Pero no se ve mal Así que no Ahí teníamos un comentario Lo que acabas de decir Que son Transmiten Enfermedades Las palomas Y son una plaga De verdad No Son un asco ¿Qué asco? No Yo detesto Detesto Las palomas Bueno Que se comen Las palomas Pero bueno Pues vamos Ya llegando a la parte final Pau Aquí te vienen Una ciertas De preguntas De sí y no Y de elección Que son súper fáciles O sea Solo tienes que responderme Sí y no O elegir Entre la opción Que te doy Tú las interpretas A tu manera Ojo Entonces Ahí te van Son súper fáciles La Michelle Se caga de la risa Bueno Pues vamos ahí ¿Has stalkeado A tu ex? Sí ¿Has escrito A tu crush? Sí ¿Perdonar O odiar? Perdonar Pero no olvidar Uy Che Que la hace Lo olvidé Nunca Este ¿Harías un trío? No ¿Salado O dulce? ¿Me escuchaste Pau? ¿Aló? ¿Aló? Pau No ¿Por qué se cortó Al final? Pau ¿Estás ahí? Salado Oh ya Salado ¿Arriba o abajo? ¿Arriba o abajo? ¿Me escuchas? Sí 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 Ahí se escuchó ¿Arriba o abajo? Sí Arriba o abajo ¿Has besado a una mujer? No ¿Salsa o rock? Sal ¿Frío o caliente? Frío ¿Regresarás con tu ex? No ¿El tamaño importa? Sí Bueno pues listo Pau Ya está Te voy a mostrar Chutos que sí Estás bravís Debes ponerte seria Para que la gente vea Que sí Sí me salió bien Y después te pones sonriente A ver dale Primero ponte seria Ponte seria Ponte seria Para que Para que la gente cache A ver pilas Hay people ahí Ay perdón Espérate Ok ahí está Sí está No sé Sí Bueno ahora Espérame Espérame Ahora Sonríe Ahora sonríe Ahora sonríe 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 Este es Pau Sonríe Venga ahora Así voy a hacer Pasadísimo Pasadísimo Porque Porque es la única forma De ponerle sonrientes Y ya Perfect Bueno pues Pau Ha sido un gustazo Conversar contigo Este En este Draw Live Gracias por haber Hacido toda la invitación Y Y gracias por igual Comentarnos Un poco de tu vida De tus proyectos De conocerte un chance Mañana estaré publicando Tu 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 trabajo Este tema De los De los Books Que es para que la gente Vaya calando Y como que se pueda Se pueda mover un chance Enojadísimo No Muchas gracias A ti Por la invitación Bueno Esta vez Ya todo salió Súper bien Y no Muchas gracias Y me parece Una súper Mega genial idea Esto que estoy haciendo O sea Sigue adelante Si me parece Full vaca Gracias Bueno Bueno pues Cuídate Un fuerte abrazo Cuídate Nos vemos Chau 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 Cuídate Nos vemos A ver Cómo es Se enamoró El enano Se enamoró El enano Con ese comentario ¿Qué comentario? Si el enano El día que desea De hacer lives No me Sumerjo En el alcohol Señores Es la primera vez Que alguien me dice Así que Que sigamos En este proyecto Bueno pues Bueno people Cierto Les recuerdo Que Suscríbanse O sea Ya la plena Ya suscríbanse Necesito que YouTube Me pague billete Les cuento Que llevamos A los 125 Suscriptores Entonces Estamos Avanzando Porque ya puedo Poner portada Y eso era Como que Lo fresh Y también Ya puedo Ahora me falta Completar Las 40 No perdón 4 mil horas De reproducción De video Para poder Cambiar mi nickname Y ya que Ahora si La página de YouTube Se vea chévere Bueno pues People Eso fue Nuestro invitado De hoy Voy a abrir Otro live Para conversar Un poquito Sobre cualquier tema Irrelevante Y comentarles De que mañana Empiezo fitness Y a que se unan No En serio Hijo Que loco Que trip Como viste eso Miren ese trip Señores Lucio Con bigote Aguante Lucio What the fuck Que onda No me voy a fijar Veamos Es que en este Muñeco sale Oh shit Bueno está Super freaky La ilustración De atrás También tiene Bigote What the fuck Wow Eso no me había visto Que buena vista Señores Este Gracias Únanse Enseguida Para Para conversar Un poquito Sobre Datos Irrelevantes O Mau Hagamos Un live Para conversar Sobre datos Irrelevantes Así como Quintamide ahorita Así que Nos vemos Nos vemos Enseguida Es claro Aguante Lucio Gutiérrez La 3 La 3 Es no Si